Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Nicaragua se encuentra sumida en una vorágine de represión y purgas internas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe explosivo del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Este análisis acusa a Ortega de intensificar medidas represivas no solo contra disidentes políticos, sino también dentro de su propio círculo de poder. Altos funcionarios del gobierno, policías de alto rango y hasta magistrados han sido víctimas de una ola de destituciones y arrestos que han sacudido los pilares del ejército y el poder judicial. El informe detalla como figuras clave, incluido Carlos Fonseca Terán, vinculado al partido gobernante, han sido acusados de malversación y fraude, mientras que aquellos críticos del régimen, como el general retirado Humberto Ortega, han sido marginados y sometidos a vigilancia. La persecución se extiende también a la Iglesia Católica, con más de 270 sacerdotes y obispos encarcelados, exiliados o amenazados desde 2018 en un claro intento de silenciar voces disidentes. Estas medidas represivas coinciden con un contexto de crisis política y social desde las controvertidas elecciones de 2021, donde Ortega reafirmó su mandato en un proceso cuestionado internacionalmente por su falta de transparencia y la represión contra la oposición. Mientras tanto, la comunidad internacional observa, con creciente preocupación, cómo Nicaragua se hunde más en un clima de represión y violación de derechos fundamentales. La situación planteada por el Zetcam no sólo revela un estado de autoritarismo en ascenso, sino también la fragilidad interna dentro del círculo de poder sandinista, donde lealtades se desmoronan bajo el peso de las purgas y acusaciones de corrupción. La pregunta que queda es si esta espiral represiva puede detenerse o si Nicaragua seguirá su marcha hacia una dictadura más cerrada y opresiva bajo el mando de Ortega y Murillo. Otra mancha más para el régimen Ortega-Murillo Estados Unidos vuelve a señalar a Nicaragua, incluyéndola una vez más en la lista negra de países involucrados en el tránsito o producción de drogas ilícitas. Según el memorando enviado por Joe Biden al Congreso de Estados Unidos, Nicaragua sigue figurando como un punto clave en la ruta de sustancias que inundan el mercado norteamericano, afectando gravemente la seguridad y la salud pública. Este es el tercer golpe consecutivo, ya que Nicaragua apareció también en la lista en 2022 y 2023. Pero, mientras Ortega y su círculo cercano se esfuerzan por proyectar una imagen de control y legalidad, la verdad es que su gobierno está rodeado de corrupción y narcotráfico. El informe lo deja claro, no es una sanción directa, pero sí un claro indicio de que las cosas en Nicaragua están fuera de control. Mientras el régimen sigue oprimiendo a su propio pueblo y persiguiendo a la iglesia, las fronteras nicaragüenses se han convertido en autopistas de la droga. No es casualidad que el país sea una zona estratégica, ubicado en el corazón de Centroamérica, en una posición perfecta para que los carteles de la droga operen con impunidad. Ortega, con su desgastado discurso antiimperialista, parece haber perdido todo control sobre la situación, o quizás se beneficie directamente de este caos. ¡Qué ironía tan amarga! Un gobierno que habla de lucha y soberanía, mientras su país está en la mira internacional por ser un centro de operaciones de drogas. Nicaragua, bajo el yugo de Ortega y Murillo, no solo oprime a sus ciudadanos, sino que además se convierte en cómplice del narcotráfico regional. La decadencia del régimen Ortega-Murillo se exporta a todo el continente. Ricardo Martinelli, el expresidente panameño condenado por blanqueo de capitales, ahora disfruta la vida de lujo desde la embajada de Nicaragua en Panamá, como si fuera un resort de cinco estrellas. Desde el patio de la sede diplomática, Martinelli, relajado en un jacuzzi instalado a su antojo, muestra su exilio dorado con total desfachatez, acompañado de su perro Bruno, quien también tiene el privilegio de ser asilado político. Mientras tanto, Ortega y Murillo no solo protegen a criminales condenados, sino que les brindan comodidades dignas de realeza. Este espectáculo grotesco es otro capítulo más en la vergonzosa saga de corrupción que caracteriza a la dictadura nicaragüense. Martinelli, quien fue hallado culpable por la justicia panameña de lavar dinero mediante la compra de una editorial, ha encontrado en Ortega un aliado perfecto para evadir la justicia. Bajo el disfraz de asilado político, el exmandatario panameño vive rodeado de lujos, mientras en Nicaragua los ciudadanos sufren represión, pobreza y exilio. La embajada nicaragüense en Panamá, ahora convertida en un spa privado para Martinelli, refleja el cinismo de un régimen que, mientras persigue a sus propios ciudadanos por supuesta traición a la patria, acoge a corruptos internacionales con los brazos abiertos. ¿Qué mensaje envía esto al mundo? Que bajo Ortega y Murillo, Nicaragua no es solo un refugio para dictadores y criminales, sino que además los protege y consiente como si fueran héroes. Martinelli, lejos de enfrentar su condena de 10 años por blanqueo, disfruta de una vida de privilegios mientras apela su extradición a Estados Unidos, alegando «persecución política». ¿Persecución? Más bien parece una burla descarada al sistema de justicia. Mientras tanto, Ortega y Murillo siguen mostrando su alianza con lo más oscuro de la política latinoamericana, protegiendo a criminales en un intento desesperado por consolidar su propio poder corrupto.